Música Mentores presenta la edición 2011 del premio a la micro Pequeña y mediana empresa otorgado por Banco Galicia Facultad de Ciencias Económicas de la UBA Telefónica de Argentina y Materia BIS Tu negocio será analizado por expertos directivos y prestigiosos académicos Podrás difundir masivamente tu empresa Acceder a la mejor capacitación con los más reconocidos especialistas Confeccionar el plan de tu negocio Acceder a beneficios empresarios Y vivir una experiencia internacional Inscribite al premio Mentores en www.mentores.materiabis.com Una oportunidad única para construir una empresa más inteligente Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos Con Quiñela Plus podés ganar más de medio millón de pesos Por solo 3 pesos Música Materia BIS Materia BIS, Escuela de Negocios y Clarín Pymes presentan Programa Integral de Gestión de Empresas Máster en Negocios 2011 Dirigido a empresarios, ejecutivos, emprendedores y estudiantes avanzados Un programa pensado en la aplicación directa de los conocimientos y herramientas en la empresa Dictado por prestigiosos y reconocidos profesores de negocios de la Argentina Se cursa en forma presencial y simultáneamente en 10 ciudades de todo el país Un día y medio cada 3 semanas durante 8 meses Informes e inscripción Información Arroba materiabis.com Teléfono 011-4772-0600 www.masterennegocios.materiabis.com Una empresa que crece tiene un banco que la acompaña Por eso Galicia PYME te ofrece soluciones, el mejor financiamiento y asesoramiento Llámanos al 0810-777-3777 Banco Galicia, cada día más cerca de tu empresa Muy bien Estamos finalizando una intensa, intensa jornada Que comenzó muy temprano Y que nos trajo hasta aquí, al momento final Al momento del cierre De la sesión de competencia y presentación de programas mentores Y entonces, por un lado Quiero decirles que Que desde materia BIS estamos realmente muy contentos Porque después de haber atravesado esta jornada Estamos convencidos que hicimos una muy buena selección O sea, todos los participantes Respondieron exactamente a lo que nosotros esperábamos Tanto por el compromiso y por la actitud Que tuvieron en cada una de las pruebas Como por las ideas que salieron en los distintos ejercicios Estamos contentos, estamos muy agradecidos Con quienes nos acompañan como mentores Con la Facultad Económica de la UBA Con Banco Galicia, con Telefónica Y lo que me gustaría también es, por supuesto Agradecerle a todos ustedes la participación Quiero contarles cómo seguimos Nosotros vamos a procesar esta información Lo que yo tengo acá en mis manos Es el resultado de donde surge el ganador del premio Hay cuatro hojas Que son las hojas aportadas por cada uno De los miembros del jurado del premio Aquí evaluamos en una primera etapa Las presentaciones que dieron unos resultados Diferentes a la evaluación que hicimos en la segunda etapa En donde evaluamos habilidades gerenciales Quiero decir que los resultados que aparecen en la primera columna Son distintos a los resultados que aparecen en la segunda columna Con lo cual lo que tenemos que hacer es procesar esta información Y del procesamiento de esta información Resultará el ganador Ganador que mencionaremos en el programa de Materia BIS La semana próxima Y por lo tanto Esta sesión termina en esta instancia Pero nos gustaría Darles un regalo Un recuerdo Un presente para que se lleven De Materia BIS Y del premio Mentores Que consiste en Una colección completa Del Master en Negocios Que editamos en el año 2009 Y que consta de 13 libros Que abarcan el contenido más actualizado Sobre Management y Negocios En habla hispana Y además Para que se recuperen de esta jornada Una botella de El vino que hemos Hecho Junto con la gente Del Baco Club Y que lleva también el sello de Materia BIS Entonces invito a cada uno de los Integrantes del jurado de mentores A que le entreguen a cada uno de los participantes finalistas De el pack libros más vino Que es una excelente combinación Dale, empecemos Hemos terminado el ejercicio de elección Del premio Mentores La fase 1 En donde escuchamos Los testimonios De los 13 participantes Arrojó una primera impresión De resultados La fase 2 En donde pudimos evaluar Y analizar Las habilidades gerenciales De esos mismos participantes Tieron unos resultados Diferentes a los primeros El jurado El jurado se encuentra ahora Con El trabajo De decidir Quien es el ganador Del premio Es un trabajo complicado En donde se tienen que poner De acuerdo En función de Sus evaluaciones Y sus calificaciones Conoceremos Al ganador Del premio Mentores Y también conoceremos Las menciones Especiales A El emprendimiento Más inclusivo Al proyecto Con mayor potencial Al negocio Más innovador Y al desarrollo En condiciones Desfavorables Los espero El próximo miércoles A las 22.30 Por metro I don't practice Santeria I ain't got no Crystal ball I had a million Dice 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 Gracias.